Por las aulas de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García han pasado grandes personajes relacionados con el mundo de la información. Para comprender cómo inició esta casa de estudios tenemos que mirar hacia atrás. Justo en 1948, cuando se llevaron a cabo las primeras conferencias de periodismo coordinadas por Luis Beltrán y Mendoza en la Ciudad de México. Solo un año más tarde se impartió oficialmente la primera clase en el Instituto Superior de Cultura Femenina. El primer director fue Fernando Díez de Ordanivia. En 1951, el periodista Carlos Septién García fue nombrado director de la escuela. Sin embargo, dos años después perdió la vida en un trágico accidente de aviación, un suceso que conmocionó al gremio periodístico y estudiantil. El profesor José N. Chávez ocupó el lugar de Carlos Septién y bautizó a la institución con el nombre de su antecesor. En 1959, Carlos Alvear Acevedo es nombrado director. Por problemas de salud, en 1963 dejó la dirección y propuso al maestro Alejandro Avilés, lo que generaría una transformación profunda en el devenir de la escuela.